De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mi herida De a poco me mostraste tú el camino Vamos corriendo, vamos corriendo juntos hermanos queridos en esta, en esta competencia pero no me gusta porque no estamos compitiendo quien llega primero tú no, todos vamos a llegar Vamos, pero si nos preparamos igual como los atletas Ah yo en mi tiempo, hace como 60 años atrás Si hermano, más de 60 años yo fui atleta Vamos a cumplir ocho Gracias señor Y ya, y uno se preparaba, se alimentaba Ya, y no iba de repente agarré, porque tenía que estrenar y que la comida y que ese día del entrenamiento cansado Bueno, una preparación física Para ganar un premio, una copita, por ahí tengo unos diplomas Ah, pero que lindo Y gracias señor Bueno, eso mismo lo llevamos ahora a la parte espiritual Y mira lo que nos dice acá en 1 Corintios 9 Estamos viendo Y como subtítulo veíamos ayer el ejemplo de los atletas Hoy día en el 26-27 nos dice Yo pues corro, pero no sin rumbo Lucho, no como quien da golpes en el aire Sino que disciplino mi cuerpo y lo domino No sea que después de enseñar a los demás Que quede yo descalificado Palabra del Señor Palabra de Dios, palabra que me guía Yo corro, pero no sin rumbo Hoy día todos corremos, corremos ¿Para dónde vamos? Adelante ¿Van todos adelante? ¿Vamos? ¿A dónde? No sé No, tú sabes Que el rumbo es la tierra prometida Es el cielo Es esa casa maravillosa que Dios me tiene Y Él vino a mostrarme el rumbo ¿Ya? Y dice, y lucho No como quien da golpes en el aire Sino que me preparo así Pum, pum No, yo lucho Ya en dominarme a mí mismo Para que no me pierda del camino ¿Y del camino de quién? Del Señor Y aquí está Satanás Todo el día como los lones rugientes Para sacarme del camino Para sacarme de mi rumbo Y mi rumbo es Cristo Y mi mirada es en Él Con la mirada en alto Mientras Pedro iba por el agua Mirando a Jesús La tormenta estaba Pero él caminaba ¿Por qué? Porque miraba a Jesús Tenía su meta, su rumbo ahí ¿Y qué hizo? Miró hacia abajo Vio la tormenta Vio el agua Y ay Pero tiró la manito Pues Se tiró la manito Y Señor, Señor Y el Señor lo levantó Entonces a ti y a mí nos pasa lo mismo Cuando sacamos la mirada de la palabra Sacamos la mirada del Señor Y nos vamos para el mundo Ligerito Nos caemos Que el egoísmo Que la lujuria Que el vicio Ah, que el dinero Tanta cosa por ahí Que me tienta Pero Levanto mi vista nuevamente Le digo Señor Perdona Vamos, vamos Ayúdame, levanto Y aquí me da su palabra Por eso dice Porque Tengo que dominarme Tú y yo tenemos que Dominarnos Porque si estamos en este camino Y estamos hablando un poquito del Señor Que estamos un poquito más cerca del Señor Tenemos que estar preparados ¿No? Y hacer que de repente nosotros Pum, también sucumbamos Y si te vas a caer Si me voy a caer Pero ojalá Sea Cada día me caiga menos Y no sea lo mismo que ya Me pedí Me reflexioné Me di cuenta del error Y le dije Señor Ayúdame A no cometerlo Perfecto Y me ayuda Y no lo vuelva a cometer Me caigo en otra cosa Pero no importa Cuántas veces Nos caigamos hermano Si no Cuántas veces No levantemos Y le digamos Señor Ayúdame Porque sin ti Nada puedo Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen es el Santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó mirando Tanta fe Tanta fe tocó su corazón Perdono y sano a aquel postrado Y ahora los cinco van cantando bajo el sol El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y salga a los enfermos.